Y la demostración, que esto que me dieron, lo que buscas, la verdad, está buscando como personas con la cámara, para hacer algún tipo de interacción, y con eso empieza a explorar el ambiente. Lo explora de forma que intenta no colidir, no va a tener nada, por eso tiene como sensores de proximidad, distancia, por todo su cuerpo, y también lo utiliza en la cámara. Entonces intenta encontrar personas y llegar cerca. ¿Cómo? ¿Con la Kinect? No, esta es una cámara. Ja, però com detecta persones? Amb la cámara. Ja, però com? Hi ha milers de persones diferents. ¿La li potestà memoritzar totes? También podemos hablar con nuestro jefe para tener un playstation. Pero también tenemos algunas otras cámaras que son un poco diferentes. Y podemos aquí también poner varias cámaras para hacer con nuestro jefe. Pero esta está preparada para una demostración que hicimos, que su objetivo era entregar como chocolates, caramelos, hay una fira que llevamos por aquí. Los caramelos los hemos comido todos ahora. Ja, ja, ja. Y ahora no saben qué hacer el robot, ¿no? Ja, ja, ja. No hace falta más. ¿De dónde nos encontramos? Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente. Estas que buscamos. Por empezar, mira, la gente no va a dar valor.